Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estuvimos aquí en el S, en Círculo de Directores, hablando de transformación digital y partimos un poco entendiendo qué realmente es transformación digital, qué no es, para luego ver cómo están los directores y los directorios trabajando o atacando la transformación digital. Tomamos un ángulo muy especial que es el de la experiencia y cómo debemos crear esas nuevas experiencias uno a uno hacia nuestros clientes de manera de realmente aprovechar la transformación digital. Muchas gracias.